La rapiña de jitomate y volcadura con incendio de un tráiler paralizó durante varias horas la carretera federal 45 en el tramo con dirección de León hacia Silao, justo en la curva del potrero. El camión cargado con 30 toneladas de producto quedó atravesado en el kilómetro 154 más 500, lugar en el que se concentraron decenas de personas, tanto vecinos del lugar como automovilistas, quienes aprovecharon la poca vigilancia para llevarse el jitomate en cajas. Manos hicieron falta para terminar de levantar el producto regado por toda la vialidad e incluso el que salió disparado y quedó disperso a un costado de la glorieta Benito Juárez. Mujeres, niños y principalmente hombres fueron los que levantaron el tomate e incluso se dieron el tiempo hasta para escogerlo. Fue en la mañana cuando autoridades de Silao recibieron el reporte de la volcadura del tráiler, que después se incendió y se suscitaron varias explosiones. Más tarde se corroboró que habían sido los neumáticos. Confirmamos que era un tráiler que estaba incendiándose el mismo. Llegó aquí el cuerpo de bomberos para sofocar el incendio. Se desconocía si había personas heridas dentro del vehículo. Ya al momento de apagar el incendio se corroboró que no había personas dentro y testigos indican que había dos personas en el interior que fueron extraídas por testigos y los mismos se dieron a la fuga. En camionetas, motocicletas e incluso hasta en bicicletas, la gente acarreaba el tomate rojo. E incluso algunos empezaron a vender su producto, dos cajas por 100 pesos y eran los conductores que circulaban de Irapuato hacia León, los que se beneficiaban de esas ofertas. Tenemos ahorita ese riesgo ya que empieza la rapiña y es muy difícil controlar a las personas en este sentido. Aquí lo que se está, nos estamos apoyando con seguridad pública y con Policía Federal, que es la que se encarga de esta situación, para evitar que las personas se detengan sobre la carretera a estar llevándose los jitomates y ocasionar un accidente. Bomberos, protección civil, policía preventiva, tránsito municipal llegaron al sitio para atender la emergencia. Mucho después llegaron elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes detuvieron el saqueo. Sin embargo, la gente ya había aprovechado la oportunidad para llevarse casi todo el jitomate en buen estado. Solo quedó disperso el quemado y mayugado por las decenas de acarreadores. La fila de vehículos alcanzó hasta el puerto interior y aún cuando se aseguró que las maniobras para retirar el tráiler y la limpieza de la carretera se agilizarían, la realidad es que la vialidad permaneció cerrada. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fatima Ortiz, Noticieros Televisa.